Perdóname Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas Cambian bastante Has dejado de importar Yo sé cómo pasó Esa distancia que Teníamos Lentamente estaba matándonos Si es culpable aquí Somos los dos Pero ella no Perdóname 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 Ella hizo lo que no hiciste Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste No sé cómo pasó Esa distancia Esa distancia que Teníamos Lentamente estaba matándonos Perdóname Perdóname Si es culpable aquí Somos los dos Pero ella no Perdóname 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 No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimar Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Ser culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Ser culpable aquí somos los dos Te relleno No sé cómo pasó Gracias por ver el video